Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Remontemos algunos días en el pasado. Y es que la semana pasada nos enteramos que dos nuevos supervivientes ingresarían a Survivor. Y luego de una negociación entre capitanes, los jaguares se quedaron con Valeria y los halcones con Fernando. La diferencia fue que los jaguares recibieron a Koiko la mejor de las vibras. Y es que mientras los halcones comenzaron a criticar el hecho de que alguien más llegara al equipo. De hecho, todos se pusieron de acuerdo para que Fernando no se sintiera bienvenido. Todo fue contrario cuando vieron llegar a la tribu. Pero Natalia al coser siguió con el plan. Dije no, no le voy a sonreír, no le voy a hacer linda y voy a estar en plan de mala onda. Fernando llegó y todos de ay hola, no sé qué. Y yo seguía en el papel que me habían dicho. Confesó la de halcones a las cámaras de Survivor. Y es que las acciones de Natalia han sido criticadas. Desde que Gabo, el primer eliminado, comenzó a dejar la semillita del odio hacia la participante. Misma bandera con la que navegaron conductores de Denga la Alegría. Como Sergio Sepúlveda y William Valdés. Y posteriormente, gran parte del fandom del programa. Laura G hasta ese punto había celebrado y defendido lo que hacía Natalia en el programa. Pero la situación anterior llevó a la conductora a también arremeter en contra de su amiga. No estoy de acuerdo con Natalia en ese comentario de no lo voy a recibir. Estoy enojada porque lo peor que te puede pasar en un equipo es que tus compañeros no te reciban bien. Te generan traumas. Dijo Laura G en el programa. Por supuesto, estas palabras de la conductora hicieron que los demás conductores sugirieron sobre su misma línea de atacar a Natalia Alcocer. Y ustedes, ¿qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden suscribirse a Express Noticias. ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal!